De 5 a 7 de la tarde la brisa nena La carrera de un auto por el bulevar La llegada a este tren de las tinieblas Para hacer de la vida una bella canción Sabes amor desde cuando soñé con amarnos, querernos a ti Sabes que si yo no estudo tu cuerpo y si que model Siento un tiquitín Siento un tiquitín Que bueno es Siento un tiquitín Que rico es Siento un tiquitín Azota el Siento un tiquitín Que chévere Tu pierna de 5 a 6 de la tarde nena La memoria de pronto me invadecerá Que ha venido por fin el amor a vivir A nuestra casa sola no la claridad Sabes amor desde cuando soñé con amarnos, querernos a ti Sabes que si yo no estudo tu cuerpo y si que model Siento un tiquitín Siento un tiquitín Siento un tiquitín Que bueno es Siento un tiquitín Que rico es Siento un tiquitín Azota el Siento un tiquitín Que chévere Siento un tiquitín Siento un tiquitín Siento que me estoy muriendo, muriendo por tu querer Siento un tiquitín Es que me siento que tengo y te llevo en el corazón Siento un tiquitín Que rico mamita, que rico mamita, que rico, que rico Si esto un tiquitín Tengo una cosita que me suba que me suba que me suba que me suba y que me baja Siento un tiquitín Este amor me tiene loco, y yo me siento sabi первón Si esto un tiquitín I love you baby, and I wanna be romantic Si esto un tiquitín Siento un tiquitín, te quiero de veras y no lo puedes negar Y es que el corazón es grandísimo ¡Rico! Siento un tiquitín, de cinco a siete es la cita, no me vayas a fallar Siento un tiquitín, sabes que te quiero, te adoro, te adoro, te adoro mujer Siento un tiquitín, es que pareces una diosa, que diosa mujer Siento un tiquitín, que bueno es, que rico es, azotar, que chévere Siento un tiquitín, I really feel my heart, boom, boom, boom Siento un tiquitín, corazón de melón, de melón, de melón, de melón, de melón Siento un tiquitín, tiquitiquitín, tiquitiquitín, tiquitiquitín Siento un tiquitín, sabes amor, desde cuando soñé con amarnos así Siento un tiquitín, véu á Web triunas, tanto de melón, de melón, de melón, de melón, de melón, de melón Gracias por ver el video.